Nunca permita que venga un abusador, porque eso lo puede hacer un abusador. Que venga y le diga a usted, agáchase ahí y empiece a darle por mano. Nunca permita eso. Si usted se tiene que ir del programa o donde usted cabaña, eso es un abuso. Esto es un abuso. Gente que se ponen de ahí y empiezan a hacer swing. Y que para que usted tenga reacción de eso, no se lo permitan a nadie. Esto es un arma letal. Que muchos entrenadores quieren venir con eso. Eso es lo que le va a dar un golpe o un pelotazo que lo saque de pelotas. No permitan eso. Porque hay unos abusadores, mira, hay unos abusadores que yo les he visto con mis ojos. Que de ahí, dice, vamos. Y vienen y estás en la sección. ¿Cómo es posible que tú de ahí a ahí, tú vas a poder, dice, bloquear una bola de esa patina. Y se ponen delante de ahí. De ahí de abajo. ¿Por qué? Porque puede acabar con su carrera. Eso es un abuso. Eso es? Eso es un abuso. Talos. Y ya.